¡Hola! ¿Qué tal? Otra vez a través de intercanaltv.com Intercanaltv.com Estamos en El Espejo TV en esta nueva propuesta, en este emprendimiento que con Mico Pinchos, Carpo Sol y Cámara Hermano nos hace para recorrer absolutamente de manera pragmática todo lo que tiene interés general, interés comunitario, social y que hoy nos ha depositado aquí en este lugar paradisíaco bucólico, fantástico, que es a 21 kilómetros del centro de Montevideo el pueblo Santiago Vázquez en el límite mismo con el departamento de San José la barra de Santa Lucía, como se le conoce con esa escenografía que nos marca ese puente que tuvo que ver con algún lugar de una situación bélica en la Segunda Guerra Mundial y que luego fuera trasladado a nuestro país Aquí estamos porque hoy la propuesta indica que la Corporación Oeste Verde que trabaja obviamente en toda esta zona de la capital la zona rural que tiene que ver con Paso de la Arena Rincón del Cerro, Pajas Blancas la misma barra de Santa Lucía, es decir, el pueblo Santiago Vázquez en la zona del Parque Lecoc todo eso que insume tener chacras, colectivos muy comunitarios, muy solidarios porque ahí la gente se hace mucho más cercana y más apretada en cuanto a intentar tener absolutamente todo porque le queda muy lejos llegar al centro de Montevideo y los centros que tienen que ver con la adquisición de productos venta de lo que fuera en cuanto a accesorios y demás se hace, bueno, mucho más complejo Por aquí entonces, hoy vamos a estar con Oscar Pozzoli mi compinche cámara en mano para tener contactos con quienes de una manera u otra intentan justamente ser de esa manera solidarios, producir, autoabastecerse, sostenerse pero también dar un ejemplo de lo que se puede cuando la solidaridad está allí, a la mano se está estirando en un abrazo solidario que intenta también, como decíamos, predicar pero con el ejemplo estaremos entonces transcurriendo en este día que ha sido, bueno, de manera insólita según algunos, para otros no tanto porque definitivamente el clima y esto tiene que ver con el medio ambiente del que tanto se está hablando ha generado que en pleno enero tengamos días bochornosos de 35 a 40 y pico de grados pero que después se dieran verdaderos temporales con situaciones muy delicadas que han de alguna forma también dañado a mucha gente pero bueno, es lo que hoy por hoy se está viendo se tiene en función de lo que ha sido la mano del hombre porque no hay otro responsable que el hombre en sí mismo no solamente en este país sino en absolutamente todo el orbe pero aquí estamos entonces para esta nueva entrega disfrutemos de este panorama del río Santa Lucía que está más calmo que nunca que está verdaderamente encantador con esas naves que parecen pintadas como postal ahí encima de este lugar que desemboca en el cercano río de la plata nos acompañan recuerden intercanaltv.com el espejo tv lo tenés que ver a intercanal además queremos saludar antes de concluir con esta presentación hay quienes de una manera u otra ya nos hacen llegar sus mensajes desde Estados Unidos a Majo le mandamos un beso grande va a estar en contacto con nosotros seguramente es una actriz modelo y empresaria compatriota muy joven que ya ha estado en contacto a través obviamente de intercanaltv.com con el espejo tv y que ya nos ha prometido alguna novedad alguna sorpresa y también a María de Bella Crespo particularizamos en ella en la República Argentina que nos ha hecho llegar su estímulo su aliento y bueno como a tantos otros nuestro saludo y bueno sigan allí prendidos y recuerden el espejo tv ¡Gracias!